Que yo un toque a la edición de mi padre, que yo un toque a la edición de mi madre, que yo le he hecho a mi padre, que yo le he hecho a mi padre. Que yo le he hecho a mi padre, que yo le he hecho a mi padre. Gracias.